¡Suscríbete al canal! En el entorno laboral de algunas empresas y han creado programas en beneficio de las mujeres gestantes. Este es el caso del agroindustrial Damper con el proyecto Mamás que dejan huella, lo que incluso les ha merecido un reconocimiento. Vamos a conocer algunos detalles de este importante proyecto con Alejandra Talavera Palacios, jefa de sostenibilidad de Damper. ¿Cómo está, Alejandra? Muy buenos días. Bienvenida a RPP. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, Carlos Diego, por la invitación. Cuéntenos, Alejandra, en qué consiste este proyecto. Algunos detalles, por favor. Bueno, nosotros como Damper somos una empresa agroindustrial con 30 años de fundada y exportamos al mundo las más finas frutas y hortalizas. Pero lo más importante es cómo lo hacemos. Nosotros basamos nuestro modelo de gestión en la creación de valor compartido, que vincula nuestro crecimiento económico con el progreso social de nuestros trabajadores, sus familias y comunidades. Este programa forma parte de uno de los ejes principales en respuesta a la realidad que viven los miles de trabajadores que forman parte de Damper. El programa presta atención prenatal a nuestros trabajadores. Hemos atendido desde 1994 a más de 4.000 mujeres gestantes en nuestra empresa. Eso, porque queríamos exactamente en qué consiste Mamás que dejan huella y de qué manera Damper las atiende, o sea, aterrizando un poco el proyecto por el cual han sido tres veces ganadores además, ¿no? Sí, es el tercer año que hemos sido reconocidas como una empresa que transforma el Perú. El programa realmente inicia con la instalación de un centro médico en nuestras instalaciones. Nosotros en cada una de nuestras instalaciones tenemos un centro médico donde prestamos atención diversa con especialistas médicos. Tenemos ecografías, tenemos nutrición, psicología, fisioterapeuta. Y lo más importante es que desde hace dos años fortalecimos esa atención hacia las gestantes. Entonces, por ley tú tienes que cumplir con seis atenciones prenatales, ¿cierto? Claro. Nosotros incentivamos que nuestras trabajadoras cumplan con ocho atenciones prenatales y lo pueden hacer en nuestras instalaciones. ¿Tienen instalaciones preparadas para ellas? Así es, correcto. Tenemos especialistas, una obstetriz que las acompaña durante todo el embarazo e inclusive cuando ya dan a luz y tenemos un nuevo miembro de la familia, ¿no? ¿Y qué resultados han obtenido? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Han medido ustedes el antes y después? Porque se habla de empoderamiento, pero ¿cómo verificamos que realmente esto ha sido cumplido? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria, de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, todas nuestras iniciativas responden a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores e incrementar su productividad. De hecho, nosotros tenemos altos indicadores de retención. Siete de cada diez trabajadores vuelven en una siguiente campaña. También los índices de productividad mejoran justamente porque respondemos a la necesidad que es el bienestar integral del trabajador y de la gestante. Y con esto no solamente mejora la calidad de vida del trabajador, sino también el rendimiento y, por ende, la productividad de nuestra compañía y también el rendimiento de la compañía como tal. Ahora, no es casualidad, imagino que esto haya empezado en 2021, que es una época que fue en plena pandemia. ¿Tiene algo que ver? ¿Fue un momento en el que dijeron hay que atender a nuestras gestantes, a nuestras trabajadoras? ¿Cuál es la relación entre el año en que empieza, que fue bastante particular, y el proyecto Mamás que transformó? Mamás que dejan huella. Mamás que dejan huella, sí. Como les comentaba, nuestro centro médico, nosotros desde nuestra fundación, ofrecemos los distintos servicios. Pero en el 2021 fortalecimos el programa desde una mirada de controlar la cantidad de atención prenatal que recibían estas mujeres. Porque si bien la podían recibir en salud, también la podían recibir con nosotros. Entonces, a mí me enorgullece compartir que justo esta semana hemos cerrado un convenio con el Hospital 1 de Moche, un hospital de salud, en el que la atención prenatal que reciben nuestras mujeres en Damper va a ser validada por ellos. Es decir, ya no necesitan tener atención prenatal en Damper y salud. Ya es lo mismo, es como si fuera la misma atención. Claro, claro. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Qué otros nuevos proyectos está trabajando sobre este en beneficio de las mujeres en Damper? Nosotros trabajamos bajo tres ejes de acción, salud con el Centro Médico de la Atención Prenatal, educación a través de CEBA que transformamos nuestras salas de capacitación en escuelas. Hemos logrado que más de 228 personas se gradúen y no solamente nuestros trabajadores, sino también lo hemos extendido a sus familiares. Hoy, el 78% de las personas que están inscritas en el CEBA de 500 personas son mujeres y son mujeres que día a día están transformando su realidad, cumpliendo sus sueños y transformando la realidad de sus familias también. Importantísimo entonces que las empresas privadas, uno, sean reconocidas por algo que muchas otras tienen reparos en hacer. O sea, hablemos claro, ¿no? Una empresa dice, ah, no, mujer embarazada es un problema, ¿no? Y hay empresas que tienen que ser reconocidas por promover exactamente lo contrario, que es lo que debería hacer toda una empresa, ¿no? Preocuparse por sus trabajadores, ir de la mano con ellos y, como bien dices, Alejandra, como jefa de sostenibilidad, o sea, que eso produzca también o ayude en la producción, ayude también en su desarrollo dentro de la empresa y para la empresa, es trabajar juntos, ¿no? Entonces, esas iniciativas ayudan y van contra la corriente en un mundo en el que las empresas no se preocupan por ese tipo de cosas. Muchas gracias, Diego, por este reconocimiento. Como mencionaba, es el tercer año consecutivo que recibimos y somos reconocidos como una empresa que transforma el Perú. Y, efectivamente, nosotros en Damper estamos comprometidos con nuestros trabajadores, con su desarrollo, con mejorar la calidad de vida y, sobre todo, con preservar el capital presente y futuro de nuestra nación, de nuestra región y de Damper. Tenemos casos de trabajadoras cuyos hijos ya forman parte de nuestra organización y son, inclusive, ingenieros dentro de nuestra organización o ingenieras. Muy bien. Resiliencia y proactividad, ¿no? Son dos conceptos que tal vez podrían encajar muy bien en este proyecto. Muchísimas gracias, Alejandra Tavera Palacios, jefa de sostenibilidad de Damper. Muy amable. Muy buenos días. Gracias. Vamos a una pausa, Carlos, a escuchar a los anunciantes, pero quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú, porque volvemos con más en Ampliación de Noticias. ¡Gracias!